La bolsa de las caluras. La recién compraste en bolsa. Está bueno, y ahí con todas las celebraciones. Con todas las celebraciones, me gustó mucho, hay que coordinarlo. Ahí vamos a estar hablando entonces, de todas maneras. Un trato hecho. Un trato. Muchas gracias por su signo. Ya lo sabe, entonces la invitación queda hecha, vaya, pruebe, apoye el deporte. Así es. Oye, y para aquellos emprendedores que quieren emprender o quieren a lo mejor abrir un nuevo local. Hay un dato. Así es, les tenemos el mejor lugar para que puedas seguir con tu negocio, para que crezcas, atención, es el lugar perfecto para esa idea que tienes en mente. Te invitamos a conocer Strip Paseo de los Huertos, que está ubicado en Las Violetas, 18.35 en Los Huertos Familiares. Esto es a un costado del supermercado Unimark, y todavía quedan locales disponibles para arriendo, que parten desde los 22 metros cuadrados. Es un strip center bonito y acogedor, con una excelente ubicación residencial, para tener el negocio que siempre quisiste. Si necesitas saber más información, puedes visitar la sala de ventas, y también el sitio web imaya.cl. Te invitamos a conocer Paseo de los Huertos. Hoy es el domingo, ¿es el Día del Padre? Sí. ¿Este domingo? El 19. ¿Le compraste el regalo, no? Sí. Pero Javi, no se preocupe de ahí, todavía hay alternativas. ¿Dónde? En ITES. Ah, claro que sí. Bueno, es que este Día del Padre, para aquellos que todavía no han comprado el regalo, en Plaza de Independencia va a encontrar las mejores ofertas en un local amplio, con la mejor ubicación. Visita ITES Plaza de Independencia, porque ITES, junto a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, vamos inmediatamente al muro de Facebook, porque han llegado algunos comentarios, algunas peticiones, algún de todo. Mira, Corina Esther Barsena Pujilicevich. ¿Está viendo, no? Pujilicevich. 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 Y dice, hola, chiquillos. Yusef, regálame el libro del vino pepeño, que es un gran trabajo precioso. He recorrido la ruta del vino a pie, creo que me lo merezco. Mira. Ya vamos a ver, ahí lo vamos a regalar a través del Facebook. Sí. Más abajo, Imperio Sandoval, Naur, dice, llevo harto tiempo sin trabajo. Soy Géminis. Pregúntenle si mejorará el panorama. Saludos. Bueno, digo que esta era la semana de Géminis, Imperio Sandoval, ¿ah? Dijo, esta es la semana de Géminis. Se van a solucionar ahí algunas cositas. Lili Vale dice, chancho en piedra, sigue más vigente que nunca. Estuvieron en red y terminaron hace poco de grabar un nuevo disco. Dice, Postdata con Tommy Ray. Tienen más de una canción. ¿Ven? Mira, ¿viste? Es que tienen un tema bueno. Sí, yo me acordaba que estoy... ¿Sabes cuál tienen? Esa... Esa... Esa es con Tommy Ray. Buen tema. Oye, más comentarios. Claudio Saavedra dice, yo quiero el libro tonales del Itata, vino pipeño. Gracias. Gracias, gracias. Jessica Betancourt dice, hola, buenos días matinal. Hoy está de cumpleaños mi hija Kimberly Cipú, Betancourt. La quiero saludar en este día tan especial ya que ella cumple mayoría de edad. A ver, desearle un feliz cumpleaños que cumpla mucho más a mi hija preciosa.